Los yucatecos nacidos entre las ruinas de Chichen Itza, Yucatán, México. En el año 1931, muchos de los primeros residentes del municipio de Pisté, en Yucatán, fueron registrados oficialmente como nacidos en las ruinas de la majestosa ciudad maya de Chichen Itza. Uno de estos ejemplos es don Vitaliano Salazar López, quien vio la luz el 27 de enero de 1931, y cuyo acta de nacimiento especifica, lugar de nacimiento, ruinas de Chichen Itza, Tinum, Yucatán, México. En aquel tiempo, los primeros habitantes de lo que hoy es Pisté vivían prácticamente dentro y alrededor del castillo de Kukulcán, entre las fascinantes ruinas de la zona arqueológica. Por esta razón, se les asignaba como lugar de nacimiento este emblemático sitio. Es importante destacar que en la actualidad, tal registro sería imposible. Este peculiar legado refleja la conexión profunda entre las personas y su entorno, creciendo, trabajando y viviendo en estrecha relación con Chichen Itza, la imponente ciudad maya que alberga una de las nuevas siete maravillas del mundo. La historia de aquellos que fueron nacidos entre las ruinas es un testimonio de la rica herencia cultural de la región.